Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente McLaren ficha entre comillas a Colton Herta como piloto de pruebas y bueno, como sabemos la escudería con cuartel central domicilio de un walking, anunció que el joven talento del equipo Andretti en IndyCar va a pasar a formar parte de su programa de pruebas con el monoplaza del año 2021, el MSL 35M y bueno, hablemos de aquello, bueno, como sabemos Colton Herta llegó a un equipo de Fórmula 1 pero no es Andretti por ahora, tanto Mario Andretti como su hijo Michael sostuvieron en los recientes meses que dentro de su deseo de llegar al Mundial primero con el intento de la compra del equipo Sauber y ahora buscando un conjunto propio, algo prácticamente innegociable la presencia del joven talento californiano y bueno, así pretenden darle a su piloto oficial de IndyCar el ganador más precoz de la historia de este campeonato una merecida oportunidad en Europa, sin embargo, será McLaren quien le otorgue su primera oportunidad con carácter formal la escudería con cuartel general domicilio de un walking, anunció que el piloto de 21 años de edad va a pasar a formar parte de su programa de pruebas con el modelo MSL 35M el monoplaza que tanto Lando Norris como Daniel Richardo llevaron en 2021 McLaren explicó que la oportunidad llega como consecuencia del nuevo reglamento deportivo de la categoría reina que desde este año permite a los equipos probar monoplazas con un año de antigüedad algo que aprovecharán probando a jóvenes talentos para el futuro, según explicaron así lo dijo el team principal del equipo con cuartel central domiciliado en walking, Andrea Sale y estas fueron sus palabras Colton es un talento probado la IndyCar y estaremos interesados en ver cómo se adapta a un coche Formula 1 creemos que este programa de prueba le proporcionará una valiosa experiencia a la vez que demostrará el beneficio de ampliarte los test de coches anteriores para mostrar a los pilotos prometedores de cara al futuro bueno, por su lado Colton Herta se mostró especialmente contento y esto fue lo que él aseguró quiero agradecer a McLaren la oportunidad de dar mis primeras vueltas en un coche Formula 1 que siempre ha estado en mi lista de deseos en la competición esta será una oportunidad para mí de ganar una valiosa experiencia en una nueva forma del motorsport y aprender de un equipo tan establecido como McLaren F1 bueno, hay que recordar que más allá de este primer rodaje Andretti mantiene en su estructura los servicios de Colton Herta por lo que estas pruebas pueden verse como una ayuda que McLaren les conceda para que arranque con su iniciación de cara al equipo que la familia aún que todavía está peleando por tener en la Fórmula 1 el deseo de Michael es el que siga fogeando en esta modalidad como demostró al probarlo en el simulador del equipo el Forromeo cuando la compra del equipo parecía hecha aparte también cabe recordar que McLaren ya tiene su mirada puesta hacia Estados Unidos pero la figura del mexicano Patricio Howard un piloto perfectamente valorado por Zac Brown y que este año seguirá haciendo su propio camino hacia la máxima categoría con la disputa de dos entrenamientos libres y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado y bueno, con esto me ha gustado